Tengo que cambiar una cosa porque me parece que José Luis no va a ir con Cloud después de todo, sino que va a ir con Fox. Sí, parece una decisión sorprendente porque la tónica general de los últimos enfrentamientos ha sido sin duda ir con... Con ese Cloud de ese DLC que tantas victorias y tan buenos resultados le ha dado. Aunque se ve que después de la partida contra Willy igual se ha visto un poquito flackear con el personaje o algo. No lo sé, realmente... Pero como han empezado ya. Ah, vale. Han empezado ya, así que vamos a pasar al juego. Vale. Y bueno... Parece que Grau ha cogido un poquito de la ventaja que necesitaba, ¿no? Efectivamente, sí. Y está sacando bastante porcentaje ahora mismo. Pero bueno, Fox es un torrente de porcentaje cuando te coge con esos uptear, con esos wire... O sea que... Tened mucho cuidado. Bueno, ese... Quizá a lo mejor hay un Dash o Duck, que también entra... Creo que Trubo o Semi-Trub. O en Nair para cubrir muy buenas versiones de JL. Una barbaridad de porcentaje, como hemos comentado antes. Sí. Y bueno... Ha equilibrado el marcador, más o menos, ¿no? Sí. Ha equilibrado. Y ya... Es de momento JL que tiene control escenario. Tiene calandé arquerao. Tiene calandé arquerao. Pues eh... Eiffelmash diggerado. Bueno, es su... Asmash, supongo que intentando leerle el roll. Ha intentado leerle el roll, sí. O porque es un Missing Moon. No se me viene. O un Missing Moon también puede ser. Pero bueno... Los porcentajes muy bien y... Bueno... Parece que JL quiere terminar esto pronto. Va muy, muy a saco. Muchos... Dos grabs, dos Dash-Glabs seguidos. Bueno, lasers. Tiene un poquito de presión. Muy bien Spot-Dodge. Muy buena reacción por parte de Alcantino. Sí. Tiene que haber dado mucho cuidado con Sonic. Porque Sonic ahora mismo de un Spin puede matarlo con algún confín de esas. Lo respinto a Bucker como ese. Se me ha adelantado a lo que iba a decir. Pero... Casi le pido a los pies. No hay de JL aún el personaje tal ligero como es Fox. Sobreviviendo a ese Bucker de... Oh! Ha salido fuera del escenario. Le ha elevado un poquito. Que podía haberlo castigado. Sí. Para haberlo castigado con F-Tildo con Sonic Punch. Gerao... Tiene el síndrome de no haber jugado mucho con Fox. Que es cuando te metes un Bucker, soltas el Skruder y comértela. Me sorprende que JL no haya ido a poner F-throw ahí. Aunque bueno... También imagino que... Si Macro... Me ha acabado con la vida de JL. Nada, nada. No importa. No podría haber ido a poner F-throw porque Gerao habría hecho Macro. Y bueno... Es lo que ha ocurrido y han muerto. Buena tech por parte de JL también para evitar ese combo. Es un wire. Buena tech. Porque tú metiendo presión a la plataforma. Muchos U-Tild por parte de JL pero ninguno lo suficientemente potente como para acabar la vida de... Sí. Y ahora esta encima es una posición muy mala porque el U-Tild ya no combía con nada. Sí. Y además... Es como... Porque el otro va a usar mucho de escudo. Y va a pasar mucho, mucho hasta que el U-Tild le empiece a matar. Sí. Y además a... Sonic que no es un personaje... Ligero precisamente es... Es como... Más bien... Un aldeano prácticamente o un poquito menos. Un poquito menos. Pero vamos... No es... Sí. No es Mewtwo ni Gilly Puff ni... Ni otro Fox incluso. SF Smash ya le ha desesperado un poco, ¿no? Se ha adelantado un poquito JL en el neutral. Creo que se está empacentando un poquito para matar a Gerao. Sí, porque Gerao ya sabemos que es un jugador que no tiene ningún inconveniente en acabar las partidas por tiempo. Por time out. Me sorprende que JL esté yendo a por el neutral off stage. A por el neutral air, quiero decir. Bueno, JL es para gimpear, supongo, ¿no? Sí, para gimpear, pero no sé. No es lo más... A ver... Tampoco tiene muchas opciones más Fox ahora mismo. Esta posición para Fox es quizá la peor. Cuando no puede ni entrar... Bueno, un F-Tron que no va a matar seguramente. Ahí está. La problemática de Fox. Cuando coge la desventaja... Una cosa que me estoy fijando mucho es que Gerao se está aprovechando muchísimo del escudo. Mucho, mucho. Claro, es que se conoce más bien eso. Casi se desrujida, pero... Pero buen backer por parte de JL yendo al Salto. Para volver un poco a... Al menos a la igualdad de stocks. Quizá no tanto de porcentaje, pero... Fox es un Fox y... Bueno... Sí. Pero mientras tanto... Sigue con sus cosas de Sonic también. Pueden servir para castigar el spin dash de... Oh, eso... Ese jab muy bien castigado por parte de Gerao. Se corre la primera vida. Sí. Bueno, la primera partida, mejor dicho. Una partida muy paciente, como esperábamos ver. Sí, Gerao es un jugador muy paciente. Aparte, el personaje exige. Exacto. No te puedes estampar con Sonic. Tienes que jugar así. Es una manera óptima de jugar con Sonic. Bueno, parece que se dirigen a campo y mantienen... Y parece que JL quiere mantener Fox. Bueno, quizá el mapa era Pueblo. Yo, por ejemplo, también suelo balnear Pueblo con Fox. Eh... Eh... ¿Se puede balnear alguien del chat, por favor? Jajajaja. O no te eché a... Vamos a poner el resultado 1 a 0 para... Cierto. Para Gerao. Y bueno, parece que este campo es quizá mejor porque puede aprovechar más las plataformas para evitar esos spin dash por parte de... de Gerao. Se ha escapado muy bien Gerao. No solamente usando el moji, sino aparte el fight para que no le castigue Fox. Muy bien por parte de Gerao conociendo eso. Muy buen Fsmash. De momento... Estaba usando mucho de los reverse y tilt, eh. Sí. Sí, sí, sí. Le estaba pasando mucho la partida antes a Gerao lidiar con ellos, pero bueno... Ese spin a... A vaker. A vaker. Ese es el setup más fuerte que creo que tiene Sonic, eh. Es brutal. El setup... Uy, o sea, per... Te va a dejar mala posición, pero... Un buen tech. La tech por parte de José Luis. A ver, saber teckear es obligatorio con Fox. Exacto. Ese es así dicho. Saki a buscar ahí el up tilt. Otra vez el moji para escaparse. No lo habrá castigar el landeo. Muy buen... Tomahawk. Uy, ese Fsmash Gerao otra vez. Ese back throw no suele parar a... A un escampo y... Buen muelle por parte de Gerao. ¡Oh! Qué error de JL, viendo cómo cargaba, intentando castigarlo por arriba. Sí, aparte... Ha sido alguna que es más muy inesperado, la verdad. Yo creo que cualquiera hubiera caído en eso, porque... No es algo que sueles hacer en neutral, ni mucho menos. No, pero lo ha cargado bastante. Tiene tiempo de reaccionar. Ha sido un error bastante... Sí. Bastante castigado por la primera stock. Además, tenía un poco la ligera ventaja en el matchup. Veamos cómo se recupera JL de esta. Entre santo, Sonic usando el Spin Dash, que es lo que nos tiene que hacer. Bueno, según tú, Gerardo, ¿quién gana este matchup? Mmm... Es que... No estoy seguro, porque... Hay mucha gente que dice que lo gana Fox, otros que lo dicen... Otros que dicen que gana Sonic... Yo creo que lo gana Fox, porque... Uy, ese fue más... Quería hacer lo que le había hecho antes... De cargarle Smash y... Si cuela cuela. Bueno, como decías. Y si no, pues muero de un spin. Pero... Yo creo que lo gana Fox un poquito, pero no estoy seguro, ¿eh? Por los landeos un poco... Si, por... Por... Basicamente por su capacidad de hacer... De jublear y de castellar los landeos. Yo creo que por eso. Pero vamos. Una vez más. No tengo ni idea. Si, también creo que lo ha ganado ligeramente Fox. Pero ligeramente, como tú has comentado. Si. Ehm... Uh, a ver más... Ya, la desesperada. Si. Muy desesperado. Además, Gerardo sabe que... Mira, Gerardo es una persona que... Spin Dash a... O sea, que poner el escudo no es algo que le cueste mucho, precisamente. Debería intentar más el downer a... A tener más. Ehm... Bueno, quizá ya el porcentaje se le ha pasado. Es que... Es que es eso. No... No estoy seguro de si ha pasado ya el porcentaje. Si. Además, con el redge ya... ¡Oh! Ese backer. Mira cuánto ha guardado ya. Si no llega a ser esto... Campo de batalla. El side-by pasa a través del muelle. Es muy bueno ese movimiento, ¿eh? ¿El side-by o el muelle? Ah... El side-by. El muelle también es bueno. Bueno, Nair es para castigar un poquito... Tira láseres... Le sube un poquito más de redge. Bueno... La presión un tanto peleaguda para... El... El... Fox... Alicantino JR... Parece que igual la... Parece que ya está pensando más en la tercera partida de este set... Que... Bueno, sí. Es una más. Ha saltado del borde y no sé qué quiere hacer. No sé si quiere hacer fire o algo. O un Nair o algo para castigarlo. Si, pero... Es complicado. Si. 2-0 para cualquiera apuntar por aquí. Calma, calma. Pues vamos a ver que... Que pasa si... Si... JL decide Eric Cloud o si mantiene con... Su... Personaje Furry favorito. Es... Yo creo que era Cloud porque... Eh... Lo que le he visto a JL ahora mismo es que le falta igual conocerse un poco más... Las técnicas de Fox. A lo mejor meter un downer a... 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 equivocación. Bueno, JL pensativo, sabiendo que este puede ser potencialmente su última partida de este torneo. ¿Tú crees que ir a Pikachu? Eh, ¿sabes que Pikachu es una buena opción? No, te digo Gerao. ¿Gerao? ¿Tú crees que ir a Pikachu? Es un buen mindgame en realidad. Es más, ¿tu corriendo da asco o mi Pikachu ahora mismo? Es que, ¿Vas a entrenar Pikachu en lo que queda en Agosto? Vale, vale, vale. Vamos a hacer mala partida porque parece que ha cogido el espadachín de las nubes, Cloud. Bueno, vuelven a campo talla un... ese es el mapa que beneficia más a Cloud, en mi opinión. Junto a... a Lailar, en mi opinión también puede ser bastante bueno. Buena reacción por parte de JL y además metiendo un crosslash, realizando un 19% para empezar muy bien. Mucho cuidado JL gastando ese segundo salto, no puede hacerlo. Un tanto random, usando mucho de los smashes JL. Esta matchup lo pierde Cloud justamente en el que pierde el segundo salto. En ese momento ya sé que se vuelve mal. Por el muelle, realmente. Sí, el muelle ya es el más. Es el más pilla de... Claro, la enfocaste el gasco y ya está. Uy, ese Fire. En total, el crosslash muy gris de JL en esa ocasión. Sí, no era muy momento, pero el 6B. Muy buena... Es que leo los comentarios de la card si no puedo. Muy buena... Un poquito lento JL. Fire, eso casi conecta, pero no ha sido el caso. Un poquito lento JL para esa setup que es trocombo. O sea, su lenta. Pero bueno, de todas formas veo ahora mismo mejor a JL. Quizá la forma de jugar, o más calmada que con el Fox, que quizá estaba un poquito abusando de esa impaciencia de la que has comentado antes. Sí. Pero bueno, de momento va mejor JL con Cloud que con Fox, así que vamos a ver. Y además tiene esa ventaja de poder espaciar también a... Ha intentado agarrar... Uy, ¿por qué poco? Ha intentado agarrar antes JL a Sony, pero el rango de Cloud del agarre no es muy bueno. No. Si hay algo que se puede criticar de Cloud. De su gran game, sí. Sí. Podemos estar de acuerdo con eso. Con ese backthrow, una posición muy peligrosa, sobre todo para... ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué bien lo ha hecho! Que bueno. Llegándose ese potencialmente stock, dejándole más bien, mejor dicho, en el potencial el último stock de... De su set. De su torneo, realmente. De su torneo, sí. No veremos de qué es capaz de hacer JL, castigándose DashRap otra vez con un Spin Dash, que no sé si es un SideBee, si es un DownBee, no entiendo qué hace o no. F-Smashing. Madre mía. Error. JL buscando... Usas un poco... Lo mal hecho por parte de ambos jugadores, ¿eh? Lo que pasa es que el que ha acabado mal ahí es JL, pero... Sí. Además, hay que llevar la desventaja. Ahora mismo queda un poquito peor. Quizás no tiene mucha experiencia jugando contra Sony, pero se va a caer en el borde. Va a volver un poquito la igualdad. Tres minutos y treinta segundos en el cronómetro. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque de momento mucho más igualado que antes. Bueno, vemos qué tal se desenvuelve JL si van a hacer la adaptación que necesita urgentemente. Veremos si JL hace el adapt y gana esta primera partida a su favor. Otro Spin Dash, usando mucho Spin Dash y JL, no escudando cuando debe hacerlo, recibiendo mucho daño. Y ese Dash Attack nada safe al escudo. Mucho, mucho porcentaje de... He intentado hacer un Tomahawk, creo. Pero le ha hecho un Tomahawk, que era al final. Sí. Muy buena reacción. Otro es Smash. ¡Oh! Le tripea. Le tripea el Bayern. Y no logra reaccionar a tiempo José Luis. ¡Oh! Y ese obliga a gastar el límite y no llega. No ha ticcheado. Y eso va a ser el set. Tres cero para Grau. Y JL queda eliminado del torneo. Un saludo, Jorge. Parece que tiene que estudiar para las Rekus. Pues sí. Te pilla. What the fuck? Bueno, tres cero, set y torneo.